Ya viene dando las dos o tres vueltas en toda la provincia de Buenos Aires, en todos los distritos, más allá del color político, así que realmente me siento satisfecho porque también la Fundación Banco Provincia se transformó en una gran promotora de la salud para la provincia. ¿Qué significa este respaldo de Karina Rabolín y del Ministro Collia en Urlingan en este momento? Nosotros, Alejandro Collia es un hombre de la zona. Él ha estado a cargo del Hospital Internacional de Agudos de Aedo, que es su casa y es uno de los mejores hospitales que tiene la región. Y lo sentimos parte de este proceso, de este esquema de construcción en un distrito que, bueno, en donde la verdad que el Estado municipal está ausente y bueno, con él y las políticas de salud estamos muy activos. Así que, digo, somos parte de un equipo. Nosotros siempre decimos que somos el equipo de la Presidenta y el equipo del Gobernador. Y estamos muy agradecidos de ser parte de eso porque las herramientas que nos brindan, tanto el Gobierno Nacional como el Provincial, para resolver los distintos problemas que aquejan a la sociedad de Urlingan son maravillosas y dan resultado. Así que, digo, estamos, la verdad que estamos felices, estamos esperando a Karina, digo, con una ansiedad bárbara, con los abuelos y con los chicos. Estamos con las dos puntas de la sociedad y de la vida, ¿no? Con los abuelos incluidos y con los chicos con las netbooks, ¿no? Con los chicos estudiando. Así que estamos muy contentos de, bueno, esperar a Karina y hacer este evento. Siguiendo con los trabajos de la Fundación que venimos haciendo ya muchos años y que le vamos dando distintos formatos de acuerdo al lugar. Y por eso, realmente, le quiero agradecer muchísimo a Juanchi Zabaleta porque cada vez que nosotros vamos a un lugar necesitamos un referente local que nos vaya diciendo, bueno, cuáles son las necesidades de las distintas instituciones que van, con las cuales queremos colaborar de la Fundación. Así que, bueno, acá estamos. En este caso, con material deportivo, con también material para las instituciones. Sí, la verdad que con la Fundación siempre tratamos de hacer foco en lo que es y todos los programas los hemos orientado a lo que es educación, salud, desarrollo social y por eso lo vamos adaptando porque, además, las necesidades del interior de la provincia son muy distintas a las del conurbano y nosotros somos una Fundación y estamos para ayudar. Karina, en los últimos días se le escuchó decir que el gobernador Daniel Scioli estaba constantemente atento a lo que es el sistema de seguridad. En los últimos días sabemos que se van a complementar con 4.000 agentes aquí en el conurbano. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Qué fue lo que dialogaron? Y que eso es lo importante de trabajar entre todos y en equipo y esa unión entre, bueno, tanto los municipios como la provincia, como Nación y que se juntan los esfuerzos para que se pueda hacer mucho más efectivo. Así que realmente yo creo que la seguridad es un tema que nos preocupa absolutamente a todos y ahí se están viendo los resultados. ¿Este trabajo articulado también se traduce en la Fundación Banco Provincia? Sí, de hecho nosotros, bueno, no solamente trabajamos, ya te dije, con municipios o también con los distintos ministerios de salud de la provincia de Buenos Aires, que como somos una fundación chica, la verdad es que tener el acompañamiento de ellos es importante y como así también con empresas privadas que también nos colaboran con la fundación. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Una mirada para los niños donde hacemos un relevamiento y le damos anteojos a los chicos que los necesitan y ahí tenemos dos empresas como Más Visión y Esilor que también colaboran o Masalín que también nos colaboran o con becas o con computadoras. Es decir, las demandas son muchas, todavía hay mucho por hacer, así que es bueno esto de trabajar entre todos. Por último, por mi parte, Karina, sabemos que recorrió varias veces la provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que seguir, qué es lo que le falta a la provincia? A ver, seguir, hay muchos programas que están en marcha y yo te lo digo, te voy a hablar desde el lado de la fundación y la intención es llegar absolutamente a toda la provincia. Y no, seguir profundizando y seguir trabajando en las cosas que faltan, ni ir corrigiendo las cosas que todavía faltan enderezar, pero la idea es eso, como te repito, el trabajar en equipo siempre es mucho más efectivo. Es un equipo de seguridad y está circulando la versión que estos gendarmes que van a salir a custodiar las calles, el operativo se va a extender a octubre, ¿qué nos pueden decir de esto? No, a ver, digo, las políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional no tienen límites. Nosotros, a ver, la articulación entre Daniel Scioli y Cristina Kirchner, que son lo mismo claramente y está demostrado desde hace más 10 años, digo, tiene que ver con esto, acá las políticas que benefician a la comunidad no tienen fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento tienen aquellos que no entienden a la política como una herramienta para transformar la vida de la gente, que es lo que vienen haciendo. Cristina Kirchner, que ha hecho Néstor Kirchner y que viene haciendo Daniel Scioli. Así que, digo, acá, yo quería contarle a Karina, digo, a partir de esta articulación, Daniel Scioli y Sergio Berni, estuvo el secretario de seguridad en Parque Johnson la semana pasada, están llegando gendarmes, Karina, más de 100 gendarmes a Hurlingham para articular con la policía bonaerense, digo, para esto que tiene que ver con cuidar a nuestra gente. Nosotros, este equipo de trabajo, el equipo de Daniel, el equipo de Cristina, en Hurlingham está para cuidar a la gente. Y la cuidamos desde este punto de vista, con Karina, con los abuelos, con los subsidios, con beneficios para las entidades deportivas y también con políticas de salud y de seguridad. Así que, la verdad que estamos muy contentos y muy comprometidos. Que han venido varias veces a Hurlingham y que siempre viniste planteando lo mismo. Vos nunca cambiaste, Karina. Daniel nunca cambió. Cristina menos y Kirchner menos. Estuviste en Hurlingham, ayudando a los vecinos de Hurlingham, siempre siendo parte de lo mismo. De un proyecto político de inclusión, de distribución de la riqueza, de mejora de la situación de los jubilados, que seguramente falta mucho, pero mucho se ha recuperado. De mejora del sistema educativo, de inclusión a los pibes, de las netbooks, de también algo que es importante que les pueda comunicar porque nos sentimos muy felices. Y esto es gracias a Daniel. Y por supuesto, a la presencia la semana pasada, en la casa de un vecino. La semana pasada estuvo el secretario Bernie, en Parque Johnston, en la casa de un vecino. Un barrio que está bastante complicado en materia de inseguridad, como muchos barrios de Hurlingham, y estuvo charlando. Y a partir de mañana van a empezar a ver más de 100 gendarmes en Hurlingham, ayudando a la policía bonaerense, para que podamos cuidar a nuestros vecinos. Miren, lo que siempre nos pide a nosotros, la Presidenta y Daniel, es cuidar a nuestra gente. Es cuidarnos. Nosotros estamos para cuidarlos ustedes. Y cuidarlos desde poder atenderlos en un centro jubilado, poder tener políticas de atención primaria de la salud, como nos brindan Collia y Mansur, cuando no hay atención primaria de la salud en un distrito, y también cuidarlos en materia de seguridad. No nos vamos a borrar, no nos vamos a hacer los tontos, aunque no sea competencia nuestra. Todo este equipo que está acá, la verdad es que todos trabajamos para ir mejorando las cosas que faltan hacer todavía. Y la verdad es que lo hacemos con mucho amor y con muchísima responsabilidad. Y para nosotros poder venir a... Cuando uno recorre los barrios de la provincia de Buenos Aires, la verdad es que personalmente me recuerda mucho mi pueblo. Yo nací en un pueblo de 5.000 habitantes, en El Hortondo, provincia de Santa Fe. Y en el pueblo, bueno, íbamos a... Toda mi infancia la pasé en un club. Tuve la suerte de tener cuatro vuelos maravillosos, que bueno, hoy no es tanto, pero los recuerdo con mucho cariño. Y cada vez que voy a un centro de jubilados, la verdad, que me lo recuerda mucho. Y por eso siento un gran cariño hacia todos ustedes. Y veo la importancia de lo que son los clubes de barrios. Que Daniel cuando fue en su momento, y ahora lo sigue haciendo, cuando fue ministro secretario de Deportes de la provincia, realmente apoyó muchísimo a los clubes de barrio, porque hacían un trabajo social también muy importante. Y hoy como gobernador lo sigue haciendo. Y por eso nuestra responsabilidad también desde la fundación es acompañarlos en ese esfuerzo. Y así estamos todos dispuestos, tanto cada uno de los que trabajan en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero como les decía antes, la verdad es que para nosotros tener el acompañamiento, y por ejemplo, Juanchi, que fue nuestro referente aquí para que nosotros con la fundación vengamos con esta ayuda, te agradezco muchísimo que acompañes este esfuerzo que hacemos. Y la verdad es que, como dije antes, como dije antes, es muy importante que trabajemos entre todos y en equipo. Así que todas estas instituciones, que tanto el comedor de niños, o los clubes, o el centro jubilado, o el club de fomento, la verdad es que esta ayuda que nosotros les damos hoy es simplemente para decirles que valoramos muchísimo el esfuerzo y el trabajo que hacen cada día. Gracias por acompañarnos. Falta mucho todavía por hacer, a pesar de los esfuerzos que todos estamos poniendo, pero falta menos, como dijo el ministro, y entre todos vamos a lograrlo.